Hay una desinformación impresionante, y eso es lo que genera esa incertidumbre. Perdónenme que nos mire porque estamos enviando a ti en este momento, compartiendo los links y toda la cosa para que la gente se conecte, que la gente se conecte y participa de una manera muy activa aquí en La Suma. Pero mientras eso pasa, yo le digo una cosa, ya que yo lo mandé. Hay una cosa, hay mucha desinformación. Desinformación ¿por qué? Porque es que el establecimiento, la institucionalidad del presidente Gustavo Petro dice una cosa, enseguida sacan a ese dinosaurio de Álvaro Leiva, graduado ya, pensionado, descansiller, y todo el mundo está cabalgando sobre la teoría de lo que pasó y sucedió y lo que hubo redactado en el proceso de paz que se logró. Están revolviendo la paz con la elección. Y Monte Alegre, el exfiscal Monte Alegre, Carlos Eduardo Monte Alegre, como era de serio cuando... Luis Eduardo Monte Alegre, por Dios, que fue magistrado de la... Presidente de la Corte Constitucional. Justamente, en fin, etcétera, etcétera. Sale también a apoyar y eso, por eso empezó hoy. Salió hoy, esta mañana, de una rueda de prensa hablando sobre cuáles son las herramientas jurídicas y legales que tiene Gustavo Petro para poder solicitar una constituyente sin tener que pasar por el Congreso. Pero entonces, vámonos, empecemos entonces de una vez por ahí. ¿Cuál es la visión que yo tengo, así rápidamente y a grosso modo, del gobierno de Gustavo Petro? Lo primero. A la izquierda había que darle la oportunidad porque este país ya venía incendiado desde Santos sutilmente y se puso más grave con Iván Duque. El país venía incendiado. Ya la primera línea y la izquierda quería una oportunidad. Esa oportunidad había que darla. Había que darla. ¿Para qué? Hombre, o para sentirnos orgullosos de los resultados que podían tener o para sentirnos, como lo sentimos muchos, que no sirven para nada y que incurren en la misma corrupción y en las mismas malas prácticas de anteriores gobiernos porque los anteriores gobiernos tampoco han sido lo mejor. Eso es lo importante. Que Petro se puede quedar en el poder. Yo no lo veo posible ni jurídicamente, ni políticamente, ni hay el fervor popular. Es que Petro no tiene la taquilla que tenía Uribe. Es que Uribe tenía taquilla para elegirse él, para elegir a Santos que no era capaz solo y para elegirse, para elegir al guitarrista y futbolista de Iván Duque. No es lo mismo. O sea, hoy Petro no tiene... Él habla es que el fervor popular del pueblo. Él no lo tiene. Él tiene una parte que se ha venido desinflando porque... Usted ve los actores, gente de la cultura, están decepcionados de Petro. Entonces yo, yo, Juan Carlos Hurtado, no veo cómo Petro se pueda quedar en el poder. No lo veo por ninguna parte. Y sin embargo empezamos a susar sobre eso, Rubén, y eso que genera desánimo, desestabilidad económica. Incertidumbre, doctor. Incertidumbre es lo que se genera. Y hay varias cosas. Como todo el mundo habla casi que al mismo tiempo y toda la cosa, entonces por eso se genera esa incertidumbre, porque la gente tiene una percepción y no la información. Pero hay que ir a la fuente. Los que tienen casi que el argumento jurídico y legal para hablar sobre lo que está pasando hoy. Usted dijo una cosa, Juan, que yo comparto. O sea, Petro tenía... Los planetas se alinearon para que Petro fuera presidente. Y eso no fue gratuito. Tan mal le fue a Duque que Petro logró la presidencia. O sea, pasó de la derecha a la izquierda. Es que prácticamente el jefe de debate... El jefe de debate de Gustavo Petro fue Iván Duque. Se volvió atractivo. Absolutamente. Por todos los desaciertos. Pero mire...